Música 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 Aquí estamos amigos de MDLatino.TV con José Rivera de Men's Physique ¿De qué parte de Puerto Rico? De Carolina ¿Y es tu primera competencia en el PC? Sí, yo fui a Puerto Rico Anteriormente fui a Puerto Rico y llegué a varias competencias, pero este es mi primera fuera de Puerto Rico ¿Qué te dio ese ánimo? venir acá a Miami con toda la belleza ¿Qué te dio la inspiración competir aquí en los Estados Unidos? Buscar más, seguir buscando más en el deporte seguir creciendo obviamente la experiencia de viajar en otros países y vivir esa experiencia ¿Por qué eso es importante con Bachelet? Porque de verdad uno sigue ganando este conocimiento ve otro tipo de backstage y todo eso ve diferentes procedimientos de los avances de otros países y va cogiendo más actitud y lo que le gusta hacer algo ¿Cuánto tiempo ya me conoces? Llevo desde desde que dice el pollito desde pequeño Llevo como 6 años con él a la mano entrenando como tal pero en el nivel competitivo de 2 años ¿Y cuándo comenzaste? Se tomó esta decisión este mismo año se tomó esta decisión y tomamos la decisión de tirar a la MPC cuando nos convencí como mediano allá en Puerto Rico y este año pero nos tiramos MPC a ver cómo salen las cosas va todo bien ¿Si? Ok. que dio un altísimo puntaje para Puerto Rico en el Nacional ¿Si? y siguen otros en su camino ¿No? Si, por favor le llamo a los señores de adelante esperando y echarle el deporte y en Puerto Rico ¿Y en dónde? José la gente los seguimos a recibir en el antiguo después de seguir en las redes sociales Me pueden seguir en Facebook como J Rivera o J Porti este y por el Gmail este J Rivera 054 que viene siendo a nivel pues hay que estar pendiente en mdlatino.com mañana tempranísimo a las 9 de la mañana horario Miami para la Honda Free Elevatorium y a las 6 de la tarde para los finales sabemos que este chico José va a calificar con todo el Mercedes Puerto Rico ¿Si? Hasta la próxima que nunca te les permitido ¡Chao!